Nosotros lo que vemos, no es que nos sorprende y lamentablemente nos quejamos que el Gobierno Central a día de hoy todavía no haya dado ninguna ayuda directa al sector de la hostelería. Lleva más de un mes diciendo que va a haber una ayuda directa al sector nuestro, está mirando para otro sitio, siempre está dejando la pelota en el tejado de las comunidades, pero que el Gobierno Central tiene que dar la cara, tiene que haber un paquete de ayuda directa como han hecho otros países, como Alemania, como Francia, y no puede mirar para otro lado, para el sector del turismo, para la hostelería, porque estamos arruinándonos, estamos en una crisis muy importante, estamos en la UCI desangrándonos y ellos no pueden mirar para otro sitio y esperamos también que el Gobierno Central apuesto por un sector que aporta el 6,5% del PIB nacional, que somos muchos negocios, muchas familias, muchos puestos de trabajo que aportamos, mucha economía y esperemos que sea así y que en estos días, que ya van retrasándolo tantos días, que anuncien ese paquete de ayuda directa, porque ya hemos tenido una ayuda directa de la Junta de Andalucía, ya hemos tenido una ayuda directa de cada provincia, de sus ayuntamientos, y falta la del Gobierno Central, que además es la mayor y la más importante. ¡Gracias!